Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de morde, ¿vale? Que me habéis pedido en muchas guías, llevo ya varias guías que la gente me repite Trae morde, trae morde, trae morde, trae morde Así que bueno, aquí tenéis a morde, ¿vale? Es un campeón que ahora mismo está muy roto Sí que es verdad que tiene poco win rate, al menos ahora mismo, pero el campeón en sí está bastante roto, ¿vale? Yo creo que es porque la gente no sabe armarse bien o no sabe usarlo bien, aunque es un campeón muy fácil, tío Pero bueno, digamos que los nuevos ítems, además, ha sido también por el nerfeo de algún ítem Que le iba muy bien a él y ahora le va un poco peor porque ya no está tan roto Pero sí, bajo mi opinión, sí, estando bastante roto, ¿vale? Así que nada, me pedí la guía, aquí la tenéis Ya sabéis, dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga, ¿vale? Y pues nada más, espero que os rente la guía Vamos con el combo más fácil de Mordercaiser, ¿vale? Que es lanzas la E, das un básico, la Q y otro básico ¿Por qué? Porque hay cancelación de animación, sobre todo entre la Q y el básico, ¿vale? Porque la E, quieras que no, atrás al enemigo ya le das el básico Y luego os aconsejo tirar una habilidad porque el siguiente ataque básico después de la habilidad de la Q Es, como veis aquí, ¿ves? Se hace, digamos que hay cancelación de animación Por lo que se hace bastante más rápido Este es un combo muy sencillo, ¿vale? Y este es el típico combo, ¿vale? Tiras la E y mientras estés haciendo la animación de la E, lanzas la Q, ¿vale? Este suele ser el típico combo medio para hacer daño Siempre y cuando quieras, estás en línea y siempre y cuando quieras activar la pasiva antes, ¿no? Porque ya sabéis que la pasiva de morde, después de tres ataques o tres habilidades, ¿vale? Pues activas la pasiva, sale la mierda esa, vas haciendo daño y corres un poco más Parece una tontería, pero se notan bastante a la hora de hacer DPS Por ahí veis como le saltan los 15, 15, 15 de daño, ¿no? Parece una tontería, pero si te pones a sumar todos esos 15, 15, 15 de la pasiva Se nota un huevo Y es tan simple como lanzas una E y si das con la E, luego la curva, el Q básico te sale solo Incluso puedes llegar a hacer básico Q y tal, pero si quieres activar antes la Q La Q que llega a la pasiva, pues renta más a hacer el combo este ¿Por qué? Porque hay cancelación de animación Tú tírala ahí y justo cuando estés atrañando al enemigo ya estás tirando la Q Porque la vas a dar sí o sí, siempre y cuando des cola al enemigo, claro Vale, este combo es muy interesante porque funciona de tal manera que la E se utiliza para atraer al enemigo y que salte la pared Esto solo funciona con paredes así de finitas, ¿vale? También funcionaría con la pared que tienes ahí al lado, ¿no? A la izquierda Pero con la de arriba no, porque es un tocho gigante Pero con este tipo de pared así que es pequeña, sí Porque la E lo que hace es arrastrar O incluso repeler, que luego lo miraremos en otro combo Pero ¿qué pasa? Que entonces tú pillas al enemigo Haces que se venga a tu campo, por así decirlo, y entonces ya lanzas la R Que digamos que la R es una especie de ring, ¿vale? Un círculo en el que pues tú peleas en uno contra uno contra el enemigo Y si le matas le robas estadísticas, ¿vale? Bueno, le robas las estadísticas y si le matas, encima mantienes sus estadísticas una vez vivo Porque vuelve, es el mundo de los muertos, creo que se llama si no me equivoco la R Entonces vuelves al mundo de los vivos y sigues peleando con las estadísticas Con parte de las estadísticas del enemigo al que has matado con tu R Pasa una tontería pero se nota un huevo, ¿vale? Por eso mismo un morde fedeado, cuidado Cuidadito con él porque todo cae los huevos que flipas Además muchas de sus habilidades, bueno, que coño, la E o la Q son habilidades en área En medio de una teamfight como pilla varios, pues hace bastante daño Pensad también que la Q hace más daño cuando el enemigo está solo Si tú le haces la Q y das solo a un enemigo le va a hacer más daño que si das a dos a la vez con la Q Pues el mismo en el uno contra uno morde es muy bueno Siempre y cuando acierte las habilidades, ¿vale? Eso es algo a tener muy en cuenta, si fallas la E y la Q estás perdido ¿Qué pasa? Que si no harás falla, se activa la... te pone la pasiva O das algún basicazo de más y al final mira la daño que haces en cero coma Vale, este es otro combo, puede... es cancelación de animación junto con el flash También se te puede utilizar con la E Que es... os lo enseño luego en otro combo, ¿vale? Pero bueno, ahora vamos con la Q Se puede hacer también con el tema de la manita Pero lo bueno de esto que es Que tú tiras la Q, ¿vale? Y mientras está haciendo la animación haces el flash Y el flash lo realiza hacia donde tengas el cursor puesto Por eso mismo pones el cursor hacia el enemigo Y ahora hacer el flash le das con la Q Ganas unas milésimas de segundo, además el enemigo no se lo espera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a raíz de ahí ya pues tiras la E y tal y le sigues dando de hostias Esto es para la gente que no sepa, es un pequeño truco en borde, ¿vale? Tiras la Q y rápidamente el flash Y entonces hay cancelación de animación de la Q, ni más ni menos Vale, este es para si te quieres alejar mucho del enemigo, ¿vale? Que es el truco que os dije antes de la E junto con el flash En vez de la Q, ¿vale? Porque la Q a lo mejor es para... A lo mejor imagínate que el enemigo se va a escapar y hace flash Tú haces la Q flash, pum, y le das Porque muchas veces piensa que la animación de la Q de borde tarda un poco en bajar Y a lo mejor el enemigo justo hace flash Y si tienes buenos reflejos tiras todo el flash y aún así se lo come Pero es un poco complicado, ¿vale? Eso ya cuando seas un puto amo Y esta sí que es muy complicada porque es añadirlo en lo mismo La E junto con el flash, pero en el momento exacto Que es justo cuando pasas por encima del enemigo Y te pones un poco por delante suya Ahí lanzas el flash y digamos que el efecto es el mismo Atraes al enemigo, pero le atraes y como haces el flash Digamos que es como que la E se alarga un poquito, ¿vale? Pasa una tontería, pero esto te puede salvar la vida a lo bestia Porque si os dais cuenta, mirad el enemigo que está al lado Y si tú haces el flash, pero al hacer el flash mandas al enemigo a tomar por culo Porque si Morde se quedase justo donde está el enemigo La E en sí la atraería solo hacia él y ya está Y luego puedes hacer flash Pero aún así si haces el combo este Ya más que si de por sí ya con la E y el flash te puedes salvar Si las usas a la vez Mirad la de distancia que ganas, ¿no? Además el enemigo no se lo suele esperar Es una de qué coño ha pasado aquí Esto os aconsejo que lo practiquéis en herramienta de prácticas Porque este combo en medio de una teamfight y cosas por el estilo Es un poquito complicado A lo mejor os cuesta un poco Vale, vamos con el último combo que sí que es un poco bastísimo, ¿vale? Ya sabéis que es que es bastante basto Cuando tú tiras la E puedes tirar cualquier otra habilidad Porque hay cancelación de animación, ¿vale? Es lo bueno de la E Digamos que tú la tiras y justo cuando el brazo esté saliendo Ya puedes tirar la Q, puedes tirar la R, puedes tirar tal ¿El combo cuál es? Justo al tirar la E, tiras la R Le metes en el mundo de los muertos Y rápidamente haces flash Es como el truco que os comenté antes de lo del flash y demás Pues esto es muy parecido ¿Qué pasa? Que luego evidentemente como tú te alejas con el flash Le metes el item este de los cohetes Que ahora sí que ha cambiado porque este es el antiguo Pero bueno, aún así viene a ser lo mismo Aunque la build haya cambiado y tal Quitaos la pasiva de lo del objeto si queréis Pero vamos, da igual Porque en sí el combo es ese, ¿vale? Es lo de ulti y flash Es otro tipo de combo para cancelar animación Morde sinceramente no es que tenga muchos combos Morde es un personaje a mi parecer bastante fácil Lo único que tienes que hacer es no fallar las habilidades Ya está, si no las fallas tampoco es que sea complicado Hay otros personajes que tienen más mecánicas Morde no Morde es fácil de usar y está bastante roto Así que os aconsejo que lo uséis Últimamente se está usando mucho y me lo han pedido mucha gente Así que nada, en sí el combo es cancelaciones de animación Sobre todo, ¿vale? Con la E y la Q Con la E y la R más el flash y la Q O como tú veas O incluso la Q, flash, etc Así que nada, espero que os haya rentado Estos pequeños combos, ¿vale? Sobre todo el de la E junto con la pared fina Porque muchas veces me ha pasado de pillar a alguien Le paso a mi pared y le digo Hala, te doy ahora por culete Así que nada chicos, espero que os haya rentado Y vamos a ir con las runas Vamos a ir con las runas de Morde Que hay armas utilizadas en el meta actual, ¿vale? Y yo creo que sí que son las más rotas Se empieza con precisión, conquistador Ya sabéis, los ataques y habilidades Van consiguiendo acumulaciones Con ello más daño Y con el máximo acumulaciones Pues que son 12 Te curas un 9% el daño que infliges a campeones Y un 6% en caso de campeones a distancia Pero vamos Como suele ser a melee contra el que te sueles enfrentar La mayoría de veces en línea Pues bueno, digamos que el conquistador está muy bien Para las peleas que son alargadas Y pensad que Morde, gracias a su pasión Conseguir mucha velocidad de movimiento Y luego tiene mucho CC con el tema de la E Parece una tontería Pero lo de la E es la hostia Y con eso digamos que puedes alargar mucho en la pelea Y si te están dando por culo y tal Pues tiras una buena W El escudo Luego te curas y demás Y digamos que Se nota bastante Sinceramente, conquistador La mejor De cantea Encima, si consigues máximas acumulaciones Hacen más de daño Y encima te curas un huevo Perfecto para Morde Luego vamos con la segunda runa ¿Vale? Que está triunfando Sin datos y existencias Pues lo que hacen es Te rastora la vida que te falte Y encima consigues un poco de oro Viene bastante bien con la ultima de Morde Porque si pillas con la ultima de Morde Sueles matar al enemigo Sueles Así que Digamos que es un 1 contra 1 Y en cuanto sales Pues te has curado un poco más Porque la has matado Luego Aquí es donde cambia un poco la cosa Se suele utilizar Leyenda Presteza ¿Vale? Que es la runa que te da velocidad de ataque Perfecta para activar antes la pasiva Y dar más básicos Porque los básicos de Morde Son muy importantes La gente lo subestima Por eso se pillan ciertos ítems También como el diente de Nashor Que mucha gente se lo pilla Por eso Por la velocidad de ataque Pero bueno En si es una P ¿Qué es lo que pasa? Esto te da velocidad de ataque Perfecto para farmear O incluso para activar la pasiva antes O para Pues yo que sé Para cualquier enfrentamiento Contra un campeón Porque los básicos de Morde Como os he dicho Quitan bastante Y luego Leyenda Tenacidad ¿Vale? Esto se utiliza más que nada Si el enemigo Si el equipo enemigo Tiene mucha tenacidad ¿Vale? Es que se nota un huevo El tema de tenacidad Bueno Para que no lo sepa Es todo aquello Que te quita Bueno Que te reduce el CC O sea Ralentizaciones Stunts Polimorfías Etcétera Etcétera ¿Vale? Digamos que Dura menos Y pensar que Morde No es un personaje Que se desplace muy rápido Que no es que se desplace mucho Así que No tiene ningún salto Ningún dash Ni mierdas Por lo que esta runa La aconsejo más que nada Si en el equipo enemigo Hay mucho CC Si hay un 3 Hay un Maokai Hay campeones Que estén todo el puto rato Metiendo test Stunts Para lalentizaciones y mierdas Si no os aconsejo esto Si vais a jugar agresivo esto Si no a lo mejor Pues si vais a jugar un poco defensivo Pues a lo mejor tenacidad Pero vamos Yo lo dejaría así Y luego en estas 3 Últimas fuerzas La que se suele pillar Porque ves Inflige más daño A que menos cuando tienes poca vida Y ya sabéis que Morde Es muy bueno Dando la vuelta a la tortilla O sea si Mierda me van a matar De repente Activas una buena W Le tiras la ulti Lanzas el combo entero Te curas un huevo Por los objetos que se pilla con él Gracias al conquistador Terminas teniendo mucho provebida Y a lo mejor luego Te curas un huevo Pero teniendo claro Al principio poca vida Digamos que esta runa Es muy buena para eso ¿Vale? Para Te están dando de hostia Hasta justo tiene las habilidades Poca vida Y en 0 coma Revientas al enemigo ¿Vale? Viene bastante bien Sinceramente Evidentemente Hay mucha otra gente Que utiliza golpe de gracia Para hacer más daño A los campeones Que estén por debajo Del 40% de vida Yo sinceramente Prefiero mil veces Última esfuerzo Pero Para vuestros olores Y luego aquí Que es donde cambia también la cosa En dominación Se pilla sabor a son Y cazar voraz Que las dos dan Robo de vida ¿Vale? Te curas cuando Es un campeón enemigo Sin más Y esta te da una insucción Pues te curas Con dama básicos Y cuando Tiras habilidades Por eso mismo Va muy bien Con morde Y con leyenda presteza Porque como dama básico Pues te curas un poquito más Y junto con último esfuerzo Que cuando tienes poca vida Pues te curas mucho más aún Yo sinceramente prefiero estas Aún así En las secundarias Cambia En esto ¿Vale? La gente se suele pillar Revestimiento de huesos Recibir daño a un campeón Pues los tres hechizos O ataques que recibas De ellos Infligen menos daño Y esta Sobre crecimiento Para tener más vida máxima Pues el simple hecho De farmear 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 Pues vas teniendo Cada vez más vida máxima ¿Vale? Hasta llegar a un tope ¿Ves? Un 3,5% De vida máxima adicional Parece una tontería Pero eso no tan guapo ¿Vale? La vida es muy importante Sí que es verdad Que luego hay gente Que se pilla fuerzas renovadas Yo sinceramente Lo veo un poco tontería Yo prefiero estas dos Pero vamos Yo como hace casi siempre Siempre juego con estas Estas es Si vas a jugar agresivo Te curas un huevo Porque cuanto más des al campeón Y más hostiales Y tal Pues más te terminas jugando Y las otras es Si te van a pokear O vas a estar mejor en línea Pues bueno Siempre puedes pillarte las de valor Para gustos colores Pero bueno Estas son las más utilizadas En segmento actual Y luego en estas chiquititas Se suele pillar Fuerza de velocidad Por lo que os dije Fuerza de atable Pues para hacer más daño A P Sin más Y armadura defensa Que hay mucho vapear En el otro equipo Por resistencia mágica Que no Pues armadura Ni más ni menos Y ahora vamos a ir con los objetos Vale Cambio la cam de lugar Para que no os moleste Vamos con los objetos Más importantes Bueno Más utilizados Con Mordercaser Vamos a empezar Con los objetos iniciales Vale Se suele empezar Con un anillo de Doran Y con dos pociones Vale Anillo de Doran Estas estadísticas Tus ataques básicos Infligen más daño Por eso la velocidad de ataque Es muy importante con él Y luego matar un súbito Rastona mana Pero como no tenemos mana Pues Rastona vida Así que quieras que no está bastante bien Porque restauras vida Y bueno Aguantas así Tienes más sustina en línea Que te ha tocado un AD Muy agresivo Siempre puedes tirar por el escudo de Doran Porque tiene armadura Y bloquea daño y tal Pero bueno Sinceramente Se suele pillar anillo de Doran A no ser que vayas a jugar Muy muy pusi O veas que vas a estar Muy 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 jodido por un AD Pero vamos Yo os aconsejo anillo de Doran Luego guardiar invisible Ya sabéis Dos guard Es súper importante Y pongo aquí los ping Porque siempre tenéis que llevar Un puto ping Vale No es cosa solo del support Es cosa de todo el puto equipo Así que Siempre que podáis Llevaos un ping encima Y un ping puesto Vale A poderte Siempre Vale Que soy cinco en el equipo Si los cinco ponéis un ping Pues son cinco Pings puestos en el mapa Y es mucha visión Y bueno Eso puede ayudar al equipo en general Pero bueno Quitando eso Y luego bueno Pues si te van a ganquear Que coño Lo pones en las hierbas O sea Y te viene de puta madre Crea grietas Vale Como objeto muy mítico Estos ya son los objetos principales Lo que más se suele utilizar Como orden En el orden correcto Yo sinceramente Como objeto mítico Prefiero crear grietas Además de todas las estadísticas Que te da junto Con mazo de robo de vida Tanto de básicos Como de habilidad Porque es omnivampirismo Te da corrupción del vacío Inflige 2% de daño adicional Un 10% como máximo Por cada segundo Por cada segundo Infligiendo daño A campeones Al máximo de poder El daño adicional Se inflige como daño verdadero Lo que hace el daño verdadero Es ignorar La parte de la resistencia La resistencia mágica Y la armadura del enemigo Vale Ni más ni menos Así que Le haces mucho más daño Ya sea muy squishy O muy tanque Y luego la pésima mítica Pues otorga Los demás objetos Rescandeos Penetración mágica Vale La penetración mágica Ignora parte De la resistencia mágica El enemigo Si tú eres un AP Y el enemigo Tiene mucha resistencia mágica Pues gracias a la penetración De armadura De penetración mágica Que llega Pues le haces mucho más daño Tu AP tiene Digamos que su resistencia mágica No hace tanto efecto Es un contra De la resistencia mágica Así que este ítem Se suele utilizar más que nada Cuando te toca contra un tanque Y O el equipo enemigo Tiene muchos tanques Vale Pero bueno Aún así Aunque no sea Es el caso Me renta bastante ¿Por qué? Porque pensad que vamos Con la runa de conquistador La runa de conquistador Cuanto más se alargue la pelea Mejor para morde Porque Terminas consiguiendo Toda la acumulación De conquistador Y tienes mucho más daño Y mucho más robo de vida ¿Y qué pasa? Que esto Cuanto más tiempo pases Más cargas vas a ser ¿Ves? Cada por cada segundo Infligiendo daño a campeones Al máximo de poder El daño adicional Se inflige como daño verdadero Cuanto más se alargue la pelea Más daño haces con esto Al igual que con el conquistador Por eso mismo Tanto la runa Como este objeto van muy Van de la mano ¿Vale? Van muy bien Quitando esto Luego tenemos la bota de mercurio ¿Vale? Están hechas para resistencia mágica Por si hay mucha pena En el otro equipo Y por si tienen mucho CC Es como las runas Que os comenté De tenacidad Para pues esa CC Ralentizaciones Stun y demás Si el equipo enemigo Tiene mucha AD Píllate la bota Blindadas ¿Vale? Porque te armadura Y bloqueas daño Ataques Un 12% El daño Sufrido Por ataques Si por ejemplo Ataques de Vayne De Twitch De Fiora De Darius Etc Si el equipo Si te ha tocado Contra una D O el equipo Tiene muchos AD Entonces píllate Botas blindadas Si tiene mucho AP Píllate esto ¿Vale? Luego vamos con el abrazo Demoníaco Además de las estadísticas Te da mirada A Zacana Si que es verdad Que este ítem Lo nerfearon Porque está muy roto Pero aún así Sigue estando muy roto ¿Vale? Dañar con habilidades a un enemigo Le inflige 1,2% De su vida máxima Como daño mágico Por quemadura cada segundo Morde es un campeón Que tiene las habilidades De continuo Y luego tiene la pasiva Y demás Pero tiene habilidades De continuo Y puede estar Dando por culo De continuo Así que la pelea Se va a alargar Al final vas a terminar Quemando mazo al enemigo Y encima Vas consiguiendo estadísticas Digamos Consigue más armadres Resistencia mágica Si afecta a un campeón 2,5 más de armadres Y tal Porque a la campeona Ha afectado Si tú estás A lo mejor Se está haciendo un varón Y te metes a full y tal Y te pones a dar de hostias A muchos Quemas a todos Consigue mucha más armadura Y resistencia mágica Y luego tiras la ulti Y te peleas En un 1 contra 1 Con unas estadísticas De la hostia El efecto no es que dure aquí La hostia Pero coño Si que dura algo Y una vez ya estés Dando de hostia Sin parar Pues digamos que se va Acumulando el daño De la quemadura Esta Parece una tontería Pero está muy bien Es como quien pisa Una puta seta de timo Y le empieza la vida Titi 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 Y le empieza a bajar Y es como tío Puto veneno Pues digamos que es parecido Luego vamos con el rolero De arena de zonias Vale Que esto está muy bien Porque además de que te armadura Cosa que bueno Siempre viene bien Porque siempre hay ades En el otro equipo Ades que revientan Si Tú activas el item Y te vuelves invulnerable Durante 2,5 segundos Tú no puedes hacer nada El enemigo no te puede hacer nada Y los aliados Tampoco te pueden hacer nada Vale Ni más ni menos Que es lo bueno De este item Que por ejemplo Cuando tú lo usas Tus cedes Si que van bajando O sea si has usado Todas las habilidades Y tiras el zonias Digamos que Durante Te ganas a lo mejor 2,5 segundos De c De c Que era de cd Vale De cdr de la habilidad Y entonces pues Das por culo de nuevo ¿Qué es lo bueno Del rolero de arena de zonias? Si tú tienes la pasiva activa Como orden Y tiras el zonias La pasiva sigue haciendo efecto Sigue haciendo daño Vale Así que bueno Digamos que Durante 2,5 segundos Tienes 2,5 segundos más de vida Y a lo mejor Puedes robar un poco más de vida Con la pasiva y tal Y luego ya al volver Pues vuelves a tener alguna habilidad Como la gu y tal Que tiene poco cd Y a lo mejor pues oye Pues puedes aguantar bastante más En una teamfight Luego cdr de cristal De relay Morde es un campeón Que se suele buildear mucho AP Y mucha vida ¿Vale? Y este objeto es perfecto Porque además de que Trenan las dos Las habilidades de daño Ralentizan a los enemigos Un 30% durante un segundo Y esto sirve con la pasiva Llega un momento En el que estás ralentizando De continuo Y entonces es muy complicado Que el enemigo se escape A no ser que haga flash De ahí el combo Que os expliqué De lo de la E Con el flash y demás Es un combo muy importante O con la Q Por ejemplo Por si eso Por si el enemigo Porque llega un momento En el que ralentizas Tanto que el enemigo O se enfrenta a ti O intenta escapar Y escapar digamos Que no es una opción Muy buena Porque ralentiza mucho Sinceramente A mi me puto encanta El cristal de relay Además viene muy bien Sobre todo cuando Peleas en el 1 contra 1 Contra alguien En el ring De tu ulti ¿Vale? Más que nada Porque esa persona Suele intentar esquivar Tus habilidades Si estás ralentizado Las probabilidades De que des las habilidades Son mayores Por eso mismo Este ítem A mi me parece La puta hostia Con morde Fíjate No es un ítem Que me suelo pillar Con muchos apes Pero a mordes Si lo veo bastante necesario Y luego Morde yonomicon Además de lo que te da Es más que nada Por las heridas graves ¿Vale? Infligir daño a México Aplicar heridas graves 40% Durante 2 segundos Si el enemigo objetivo Está por bajo el 50% de vida Este efecto aumenta Un 60% de heridas graves ¿Vale? Y reduce los efectos Curación y regeneración de vida Con esto que os digo La pasiva de Garen Se cura menos Mundo con la ulti Se cura menos Que una soraka Le tira la ulti A alguien Se cura menos Que hagan plan Uy coño Le da el teclado Que hagan plan Se come una naranja De su habilidad Y tal Se cura menos ¿Vale? Digamos que lo que hace Morde yonomicon Es que toda curación Es reducida Así que viene muy bien Para campeones Que pues Maokai con la pasiva Que se cura un huevo Luego Tiene mazo de CC No te deja en paz Y luego se cura un huevo El cabrón Pero gracias a esto Se cura menos Sinceramente Este ítem Es principal Pero también es secundario Yo menos suelo pillar Pero sí que es verdad Que a lo mejor Hay veces que te renta Más otro ítem En vez de este Porque a lo mejor En equipo enemigo Nadie se cura 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 Como Soraka O Nami O tal Que se cura Y demás Pero aún así Es un ítem Muy muy importante Porque la gran mayoría De campeones Tienen algo de omnisucción Algo de roba de vida O algo por el estilo Pero bueno Vamos con los objetos secundarios ¿Vale? Esta es la web principal En el orden correcto Y los objetos secundarios Que he puesto Han sido Uno El cintomisil Hex ¿Vale? Que es la activa Que vimos En los combos Lo único Que el dibujo Era el antiguo Pero viene a ser lo mismo ¿Vale? Tú activas el ítem Y te deslizas Hacia una dirección Seleccionada Lanza proyectiles Mágicos En un arco ¿Vale? Es como una especie de cono Sale en 5 Si no me equivoco E inflinge En 175 250 Segunda el nivel Más el poder de habilidad Que tengas Cuanto más poder de habilidad Más daño haces Así que Se suele pillar Más o menos por aquí Terminas haciendo bastante daño Y obtienes un 50% Velocidad de movimiento Al desplazarte Hacia campañas enemigos Pasan la tontería Pero se nota ¿Qué pasa? Que esto es un Ítem mítico Por lo que tendrías que vender Crear grietas Si es que quieres pillarte El cinto misil Yo sinceramente Hay gente Que en vez de Pilarse el mítico De primeras Se suele pillar Otro ítem Yo prefiero Crear grietas De primeras 100% ¿Vale? Os dije que lo metí Por aquí Porque hay mucha gente Que se pilla Incluso antes El abrazo Medemoníaco Y tal Y luego ya esto O incluso Hay gente Que si en línea Está jodida Se pilla de primeras Y no es coña El brazaleta Buscadora Porque así vas Te va otorgando Armadura Adicional ¿Vale? Y entonces Pues bueno Vas full tanque Tú vas al farmeo Y si te pokean Pues intentas aguantar Quitando Quita coña Quitando eso Este El mítico este Sinceramente A mi no me gusta una mierda Así que es verdad Que con morde Va muy bien Lo de los misiles Y tal Porque como morde No se desplaza Con esto ya si te desplazas Pero yo opino Que si eres un buen morde Y nos fallas la E No te pides el cinto Pero bueno Para gustos colores Impulso cósmico Además de todo lo que te da Que encima Velocidad de habilidades 30 Es un huevo ¿Vale? Así tienes ante las habilidades Danza de chistes Infligir daño Con habilidos Velocidad de habilidades Y bueno De velocidad de movimiento Durante 4 segundos Velocidad de habilidades Es como el CDR ¿Vale? Tienes ante las habilidades Imaginaos un pe Un morde Que tenga ante las habilidades Que esté de continuo Tirando cus 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 Y hago una E Por ahí Y te perdí Y te di Y demás ¿No? Este item está muy bien Yo sinceramente Me lo suelo pillar Cuando no me pilla A lo mejor Y el morellon emicón Porque si veo Que el enemigo no tiene Ninguna cura O sus curas No me están jodiendo nada Pues a lo mejor En vez de esto Me pillo Este otro item Y luego está este ¿Vale? Y entrenasor Este sí que es verdad Que es un Yo Es un objeto Que no me suelo pillar Con morde Tampoco lo he probado mucho Pero es que Las pocas veces Que lo he probado He dicho Falta algo Está bien Porque los ataques Infligen mucho Y con poder de habilidad Y morde es un campeón Que termina dando Muchos básicos Porque sí que es verdad Que tiene habilidades Pero tiene muchos básicos Y gracias a la pasiva Y al relay y tal Te es mucho más fácil Dar los básicos Por eso mismo Os dije que las runas Os pide así la de celeridad Porque así tienes Velocidad de ataque Junto con diente de Nashor Tienen mucho efecto Y sí que es verdad Que luego con básicos Revientas Por lo que Si queréis jugar Muy 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 agresivo Y el equipo enemigo No se cura nada Podéis poder pillar El diente de Nashor De puta madre Y hacéis un huevazo De daño Que pasa que evidentemente Si ellos se curan Y tal Renta mucho más Morello en Omicron Y esto pues bueno Esto ya depende de Podéis probar O este El impulso de cósmico O el diente de Nashor Déjame en los comentarios Que opináis vosotros Respecto a estos dos ítems Y sinceramente Pero vamos Sinceramente esta es la build principal Con morde Y el Morello en Omicron Se suele pillar casi siempre Porque casi siempre Hay en el equipo enemigo Alguien que se cura mucho Y te toca las pelotas Y es muy importante Lo de corta curaciones Es muy muy importante Así que nada chicos Ha sido todo un placer Espero que Hayáis aprendido a poco la guía Siento si has quedado larga Pero soy muy detallista Ya lo sabéis Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente Y dejadme en los comentarios Que campeones Que guías De que campeones Queréis que siga trayendo Así que nada chicos Chao